Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coqueto mía Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es, para ti, con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Ay que barbaridad, que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Ay que barbaridad, que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Que hoy subió la leche, mañana la tortilla Lo tengo que tirar para comprarme una sandía Que hoy subió la leche, mañana la tortilla Lo tengo que tirar para comprarme una sandía Que cara está la carne, que cara está la vida Yo creo que de plano me dedico a otra movida Que cara está la carne, que cara está la vida Yo creo que de plano me dedico a otra movida Mis hijos me preguntan que no con mi dinero Solo les contesto cuídense de los rateros Mis hijos me preguntan que no con mi dinero Yo solo les contesto cuídense de los rateros ¡Ay! 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 ¡Ándame Ramón! ¡Ay! 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 ¡Ándame Ramón! Que barbaridad, que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Que barbaridad, que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar para que me pueda alcanzar Temprano que me enojo y dejo la sembrada Que hago mi conjunto y me dedico a la tocada Temprano que me enojo y dejo la sembrada Que hago mi conjunto y me dedico a la tocada ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Suscríbete al canal! 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 cara bonita, oye, Tropical Valverdez, quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias, no puedo olvidar tu aroma de flor, tu trágil andar, tu cara bonita, quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias, no puedo olvidar tu aroma de flor, tu trágil andar, tu cara bonita, no sabe por qué se ha ido de mi aquel gran amor, que tanto quería, no juzguemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo, y hoy, se va de los dos, no juzguemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo, y hoy, se va de los dos. A ritmo, de este paseito, que me llevan, ¿A dónde está mi amor? Oye, Tropical Valverdez, ya me voy, ¿dónde me están esperando? Ya me voy, ¿dónde me están suspirando? Llevaré un ramo de lindas flores, para mi amor, que ahí me estará esperando, y llevaré también una canción, tú con ella irá mi corazón, y llevaré también una canción, tú con ella irá mi corazón, y llevaré también una canción. Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Locura Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió 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 ¡Gracias! Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Mira Veracruzana, ven que vamos a bailar Un pasito para atrás En Villahermosa se lleva el ritmo Un pasito para atrás Un pasito para adelante, otro para atrás Un pasito para atrás ¡Ay, ay, 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 ay! Un pasito para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Oye mírame morena, te vamos a bailar Un pasito para atrás En Veracruz también se lleva el ritmo Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Y un pasito para adelante Y un pasito para atrás Un pasito para atrás El saludo se va Hasta Mazatlán, Villa de Flores Promociones Velasco Y otro tropical maldero Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una perrudoca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Y que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que jefa Oye Y en Bocla de Jiménez Producciones Angelito Escucha qué sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Yo tengo tantos deseos Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será No lo sé A quien le preguntaré Como será No lo sé A quien le preguntaré Será una rubia Una pelirroja Como será No lo sé Será chaparra O será grandota Como será No lo sé Será bonita O será periota Como será No lo sé Será flaquita O será gordota Como será No lo sé ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies Y el saludo se va hasta lo machilar guau Y esta carta es para ti mi amor Una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te dé a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo de los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y en la Ciudad de México Juan Velasco José Merino Llegó el sabor Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal En San Diego Y Epa, y Epa, y Epa Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y nos vamos hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Dios a mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Dios a mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Y llegó el sabor Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Y en la guitarrita ferrona, Iván Moreno Revienta las chamaco, que yo las compro Gosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Gosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus dedos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus dedos ojos me quieren matar Gosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Gosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra La arena es cristalina, el agua siempre es opaca Mujer fuerte la gallina y con huevos la vaca La guacamaya es muda, el perico colorado El gallo suda que suda arrastrando el arado El buey está en una rama, meciéndose suavemente Conversando con la rana, con plumas feliz se siente La gaviota en el trigal, el pelicano en el muerto El buitre en el panal, los peces en el desierto El perro volando alto, la hueca mató al león No se asuste con mi canto, es que agarre un buen loco El buey está en una rama, meciéndose suavemente Conversando con la rana, con plumas feliz se siente La gaviota en el trigal, el pelicano en el muerto El buitre en el panal, los peces en el desierto El perro volando alto, la oveja mató al león No se asuste con mi canto, es que agarre un buen loco No se asuste con mi canto, es que agarre un buen loco Es que me puse hasta atrás El perro volando alto, la oveja mató al león No se asuste con mi canto, es que agarre un buen loco Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Tú estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y esto es para ti Con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita En meses de primavera Yo me fui para Guatemala Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problema con la aduana Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problema con la aduana Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenango Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenango Llegamos a Sololá Después seguimos bajando Llegamos a Sololá Después seguimos bajando Llegamos a Sololá Llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel A conectar buen café Llegamos a Sololá Llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel A conectar buen café A conectar buen café En meses de primavera Yo me fui para Guatemala Yo me fui para Guatemala Yo me fui para Guatemala Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problema con la aduana Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problema con la aduana Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenango Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenango Llegamos a Sololá Llegamos a Sololá Después seguimos bajando Llegamos a Sololá Después seguimos bajando Llegamos a Sololá Llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel A conectar buen café Llegamos a Quetzaltenango Llegamos a Sololá Llegamos a comprar miel Bajamos a Panajachel A conectar buen café Sololá Sololá, Sololá Tu ritmo anda por acá Sololá, Sololá Acá por Panajachel Sololá, Sololá Tu ritmo anda por acá Sololá, Sololá Te lo dice chico, che Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Ruega adiós 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 Vamos a la rueda Vamos a jugar Todos a la rueda Todos a bailar Vamos a jugar Todos a bailar ¡Vamos allá! 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 La sirena ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La calandria canta con mucha alegría, para despertarme al nacer el día. Algo está cantando, esa vestillera, yo sigo rizando a la primavera. Chupa la cantera, maquina alandera, chupa la cantera, maquina alandera. Yo me voy para la guerra y me voy con una nera, yo me voy a Singlaterra en la maquina alandera. Me voy pa' la gozadera y me llevo un par de nenas en mi máquina landera Chupa la cadera, máquina landera Chupa la cadera, máquina landera Con la máquina landera, yo me voy para la guerra y me voy como una abuela y también una morena que sigue máquina, 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 máquina Música Máquina landera, máquina landera Máquina landera Máquina landera Pagina Landera, Pagina Landera Pagina Landera Pagina Landera Pagina Landera Pagina Landera Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero en tus palabras soy mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Cariño, no te vayas, no te vayas Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tus casas siempre fiel, tus hijos y tu hogar, ¿por qué los cambiaste? Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Te juro que la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Si por un día me dejas, te deseo mucha suerte No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me curaste No sé si terminó o fue que no existió si solo me engañaste Me duele de verdad, fue extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo No, no nos dejes ahora, si aquí todos te queremos Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Si necesitas dinero es cuando menos tienes Y si no quieres mojarte, la casa se te llueve Cuando el deseo te atormenta y no hayas la solución Viene el dolor de cabeza y viene la frustración Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida Cuando la sed nos ataca, entonces se va el agua Y cuando el hambre nos mata, la comida se acaba Pero si el hambre no tienes, te sobran las calabazas Llegas buscando el amor y tu mujer te rechaza Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Al que no le gusta el caldo, le dan dos tazas Cuando no quieres amor, te siguen las muchachas Buscas y buscas pellejos, teniendo la calma en casa Siempre cazando fortunas y la ambición no descansa Así es la vida Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz No he pensado de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendamos Comprendamos Y sigámonos amando Comprendamos Y sigámonos amando Comprendamos Y sigámonos Amando Era una tarde Era una tarde Era una tarde Cuando los rayos del sol morían Cuando la beca de libertad Una paloma que así te sería Soy mensajera Me dejó de lejos Para decirte De los excesos Cuando los dulces de que te agarran En los suspiros Los primas besos Vuelve le dije Vuelve paloma Ahora dile Que yo te envío Que te llevas Sobre tus alas Esos suspiros Del techo Música 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 Música